¿Qué tal chicos? ¿Cómo estuvo su fin de semana? El mío, increíble. Vamos con un nuevo tiempo para hoy. De Arica a La Serena, el tiempo estará nublado, variando nubosidad parcial. La mínima será de 12 y la máxima de 19 grados. De Valparaíso a Concepción estará despejado. La mínima será de 10 y la máxima de 31 grados. Chicos, queda tan poquito para la Navidad. ¿Qué regalitos me van a enviar? Me cuentan a arroba Flavia Fuse. Estaré muy atenta. ¡Ay, ven ese barquito que está allá! Es Richard, que me viene a buscar. ¡Richard! ¡Ay, que me espere, ¿cierto? De Temuco a Punta Arenas estará con nubosidad parcial, variando a despejado. La mínima será de 7 y la máxima de 24 grados. La región metropolitana estará despejado. La mínima será de 11 y la máxima de 32 grados. ¡Uf! ¡Qué calor, chicos, ¿no? El índice de radiación ultravioleta será de 12 extremos. Así que no olviden usar bloqueador para estos días e hidratarse mucho. ¡Que descansen y sueñen conmigo! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! Conmigo para